Quien anda muy pero muy perdida y no me refiero a que no la encuentren es Olivia, quien en plena transmisión en vivo le comenta a su patrón Larry Hernández que quiere que grupo firme, le toque y gratis. ¿Qué tal? ¿No quiere nada? ¿Comentario al que el cantante reacciona y de qué manera? Si tú quieres saber lo que dijo pues te invito a que te quedes viendo este video. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos, comenzamos. Dime pa, porque está bendito. Están bien caros los rollos todas las vergas. Yo tengo una prima que los usa, le mando un saludo porque me está viendo. Y los seca las vergas, ahí los pone acá, las huele de trapos a las vergas. Míralos a las vergas, le digo. Uno tiene hasta mocos a las vergas. No, dice que ya le limpié los moquitos aquí, dice, ya están buenos días. Mañana me sé que ya están bien caros las vergas. ¿A qué los mueres acá en el sartén ahí? ¿Cállos? No, pero ella es un tendedero esa madre, esa madre ya está limpiendo. Pero bueno, la niña, cuando así huele, la niña dice, oh no, no puedo limpiar eso. Sí, así le hace. ¿Por qué te tapas, verga, con la isla? ¿Eh? A nosotros la isla para tapar. ¿La isla oculta aquí? Ahí va para allá, a ver. Ay, la isla anda con toda la verga, de Roskiklan, Sparkling, la verga, del santo. No, gracias a ti. como se malpasa la vida saludo a Javier Soto Javier Soto saludo Javier ahí tienes donde con la frida en tu panza una mesa todo lo que le caiga la frida la pobrecita la de Javier para descansar esta culona saludos a mi compas saludos y bendiciones bueno les dije a las niñas que no hicieran comida que andan ellas en su rollo Olivia Oueda Olivia Oueda es el juego Olivia Oueda la Olivia se mamó ¿ya la cambiaste amor? no hoy no no ok voy sentando que pedo Olivia ven por favor no 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 primero fue yo agarra eso quien te paga te paga la Kenia o te pago yo a ver ah gracias cuando te pague la Kenia vas primero con ella nunca le pague la Kenia yo creo que le pago cada mes Kenia le digo le digo ven ahí voy va corriendo contigo como tú le regalas a Chanel y todo yo no yo le digo espérate espérate alto alto quien te paga le digo si Daleiza va a cumplir 12 años 12 años y en los 15 años quien va a tocar en los 15 años los tucanes ay nomás paquete copiado y ya lo tenemos apartado pero la Olivia quiere el grupo firme le dijo a tu gusto que quiere la Olivia el grupo firme ni que estuviera cagando dinero le colo tus tucanes me voy a quedar en la ruina y tú quieres el grupo firme o sea el grupo firme le dicen que a alguien te toque y te toque y a alguien te toque y a alguien te toque mártale a ver su liberado no 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 paso que eso no le voy a decir compa le voy a decir compa la Olivia quiere que le toque el cumpleaños lo voy a traer la cabeza vamos a vender mucho chamoy tiene que vender mucho chamoy para tu carne amor y decimos el postre ya estamos antes de estar otro y tú no vas a comer bien la verdad me estás haciendo hoy hoy y ahora quiero hacerte una atenta invitación para que conozcas un nuevo canal de youtube que se llama los famosos en donde podrás encontrar videos muy interesantes con las curiosidades de sus artistas favoritos del regional mexicano como cristian nodal edwin caz julión álvarez y muchos más no lo olvides el canal se llama los famosos échate una vueltecita por allá pégale un vistazo y suscríbete te dejaré el link de algún video de este canal en el primer comentario así que dale click y por allá te esperamos si te gustó este video suscríbete al canal para más contenido como este y activa las notificaciones para que youtube te avise cada vez que tengamos nuevo video y seas de los primeritos en verlo no te vayas a ir sin dejarme tu comentario es muy muy importante gracias por ver hasta el final y yo te espero en un próximo video de noticias de la red hasta pronto hasta pronto